¡Suscríbete al canal! Estamos hasta el distrito octavo del Cantón de San Ramón, conocido como Los Ángeles. Este pueblo de bellos paisajes y gente trabajadora es nuestro destino en busca de la cuchara tica. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno demasiado rico nunca me hubiera imaginado elena es muy joven ella una muchacha muy joven pero tiene mucha creatividad y lo ha demostrado esta comida está muy muy rica una rica manera de disfrutar y comerse una berenjena rellena de camarones o carne de cerdo y bañadas en esta salsa y